¿Y qué es lo que le está diciendo? Prepárense, pongan en orden sus vidas, pongan en orden sus hogares, pongan en orden sus negocios, miren cómo hablan de aquí en adelante, no haya palabra necia o palabra torpe en sus labios, vayan preparándose, como le dijo el Señor allí, al hermano Brangham, que se preparara, que se santificara para el encuentro con esos ángeles. Y el hermano Brangham era un hombre dedicado al Señor y tuvo que tomar ese consejo divino, hacer un examen, Señor, en qué habré fallado, en qué debo corregir, porque iba a tener un encuentro con ángeles donde él iba a ser llevado, iba a escuchar. Él dice que fue llevado allí a esa reunión cumbre y él escuchó cosas allí que solamente esos ángeles las conocían. Entonces, imagínese usted. Él dice que ese ángel que era diferente a los demás fue el que lo subió, el que lo llevó, el que lo levantó. que él no hubiese dado en leanquarlos.